Throw and Throw Row Road 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 ¿Qué es eso? Mi profesor de vídeo, boludo. La carretera. Road Road ¿Verdad? Road Very good. Speak English. Apples and Pears ¿Qué es eso? Es como que la rima de vez es Apples and Pears es Stairs. Stairs. Apple and Pears ¿Quieres que me metas a Berminities Xen? Ah, come on. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres que me metas a Berminities Xen? Nah, nah. Argentino primero, eh. Wall and Chike Cholk Wall and Choke Work Wands and Twos Shoes Wands and Twos Wands and Twos Shoes Good English. Very good.